El miedo es sólo una sombra, nunca es la realidad, pero se interpone entre tú y la luz que eres. Desde este punto de vista, quiero hablarte de la forma correcta para eliminar esos temores que, de alguna manera, se han alojado en tu vida. Todos hemos sentido miedo en algún momento, y aunque es natural, no tiene que definirnos. Quiero que entiendas que el miedo es una creación de la mente, una ilusión que se fortalece con nuestra atención. Pero, al igual que se alimenta de nuestro enfoque, puede desvanecerse si elegimos otro camino. El primer paso para liberarte de tus miedos es reconocerlos por lo que son, pensamientos. No son hechos, no son la verdad, y no tienen el poder que les otorgas. Cuando te sientas paralizado por el miedo, quiero que te detengas y observes esos pensamientos. Pregúntate, ¿qué estoy imaginando? ¿Es esta una posibilidad real o una fantasía creada por mi mente? Muchas veces, lo que tememos nunca llega a suceder. De hecho, la mayoría de nuestros miedos se quedan en la esfera de lo imaginario, y esa es la clave para entender cómo enfrentarlos. Imagina que tu miedo es como una nube que oscurece el sol. Esa nube no puede apagar el sol, pero puede bloquear su luz. Sin embargo, la nube siempre se mueve, y eventualmente, la luz del sol vuelve a brillar. Así es como debes ver tus miedos, como algo transitorio, algo que está ahí, pero que no tiene la capacidad de detener tu brillo si no le das ese poder. La respiración es una herramienta poderosa para disolver el miedo. Cuando sientas que el temor comienza a crecer dentro de ti, respira profundamente. Siente como el aire entra en tu cuerpo, como llena tus pulmones y luego exhala lentamente, dejando ir el miedo con cada aliento. Al concentrarte en tu respiración, traes tu mente al momento presente, a la hora, donde el miedo no tiene cabida. Porque el miedo vive en el futuro, en lo que podría suceder, en lo que imaginamos, pero el presente es un refugio de paz donde el miedo no puede tocarte. Otra técnica es reemplazar el miedo con una afirmación positiva. Cuando identifiques un pensamiento que te cause miedo, cámbialo inmediatamente por una declaración que te fortalezca. Por ejemplo, si te preocupa no ser lo suficientemente bueno, afirma, soy capaz y fuerte, y tengo todo lo que necesito para enfrentar cualquier situación. Repite estas afirmaciones hasta que se conviertan en tu nueva realidad. Tu mente empezará a aceptar estas palabras como ciertas, y el miedo se desvanecerá. Recuerda también rodearte de luz, tanto en sentido figurado como literal. La oscuridad alimenta el miedo, pero la luz lo disuelve. Llena tu mente de pensamientos positivos, rodéate de personas que te inspiren, y busca ambientes que te brinden paz y seguridad. La luz, tanto física como emocional, tiene el poder de disipar cualquier sombra que intente instalarse en tu vida. Confía en ti mismo. Eres más fuerte de lo que crees, y dentro de ti reside un poder inmenso para superar cualquier obstáculo. El miedo puede intentar detenerte, pero solo tú decides si le permites hacerlo. Cada temor que llevas dentro de ti es como una semilla plantada en el jardín de tu mente. Esa semilla solo crecerá si la riegas con tus pensamientos y la alimentas con tu atención. Sin embargo, si decides no darle más energía, esa semilla se marchitará y eventualmente desaparecerá. Lo que quiero que comprendas es que tú tienes el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Imagina por un momento que cada vez que sientes miedo, es como si te encontraras ante una bifurcación en el camino. Un sendero te lleva hacia la oscuridad, donde el miedo se convierte en un monstruo que crece con cada paso que das. El otro sendero, sin embargo, te conduce hacia la luz, donde cada paso que das disminuye el poder de ese temor. Tu elección determina hacia dónde te diriges. Quiero que elijas conscientemente el sendero hacia la luz. Para hacer esto, es fundamental que te familiarices con tus miedos. No puedes superar algo que no conoces. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que realmente te asusta. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es algo que aprendí de alguien más o es una experiencia pasada que sigue resonando en mi vida? A veces, nuestros temores son el resultado de creencias que hemos aceptado sin cuestionar o de experiencias que no hemos procesado completamente. Pero al traer esos miedos a la superficie, comienzas a despojarlos de su poder. La visualización es una herramienta poderosa que puedes usar para transformar tus miedos. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines que estás frente a un gran espejo. En ese espejo ves reflejado tu miedo más profundo. Obsérvalo detenidamente, pero sin juicio. Ahora, quiero que imagines que una luz brillante comienza a rodear ese reflejo en el espejo, una luz cálida y reconfortante. A medida que la luz se intensifica, el reflejo de tu miedo comienza a desvanecerse, hasta que lo único que queda en el espejo es tu propio reflejo, libre de temor. Esta visualización es una manera simbólica de recordarte que el poder para disipar tus miedos reside dentro de ti. Además, es importante que te rodees de afirmaciones que fortalezcan tu mente y espíritu. Escribe en lugares visibles frases que te inspiren, que te recuerden tu valor y tu capacidad para superar cualquier cosa. Estas palabras son como anclas que te mantienen firme cuando las olas del miedo intentan arrastrarte. No subestimes el poder de las palabras que te dices a ti mismo, son ellas las que moldean tu realidad. Quiero también que te des el permiso de sentir el miedo sin juicio. El miedo, aunque incómodo, es una emoción humana que todos experimentamos. Pero en lugar de rechazarlo o pelear contra él, acéptalo como una señal de que estás vivo y de que te importa lo que sucede en tu vida. Al aceptar el miedo, en lugar de resistirlo, comienzas a liberar su control sobre ti. Otra técnica que puede ayudarte es el poder del desapego. A menudo, nuestros miedos están ligados a cosas que tememos perder, personas, posesiones, estatus. Pero cuando practicas el desapego, no en el sentido de desinterés, sino en el de libertad interior, descubres que nada externo tiene el poder de controlarte. Te das cuenta de que, en última instancia, eres completo por ti mismo y que nada puede quitarte esa completitud. Recuerda que el proceso de superar el miedo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un camino que recorres día a día, con cada pensamiento que eliges y cada acción que tomas. No te desanimes y encuentras resistencia en el camino, eso es solo parte del proceso. Lo importante es que sigas adelante, sabiendo que cada paso que das te acerca más a la libertad. Una vez que has empezado a identificar y comprender tus miedos, el siguiente paso es aprender a enfrentarlos de manera activa. No basta con reconocer su existencia, debes actuar para desmantelarlos. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo a pesar de sentirlo. Quiero que pienses en el miedo como en una gran montaña que se alza ante ti. Al principio, puede parecer imponente, insuperable. Pero si te acercas y comienzas a escalar, descubrirás que no es tan indomable como parecía desde la distancia. Para comenzar a desmantelar esos miedos, es útil abordarlos de manera gradual. Si intentas enfrentarte a ellos de golpe, podrías sentirte abrumado y eso podría fortalecerlos. En cambio, adopta un enfoque paso a paso. Imagina que estás caminando hacia esa montaña. No tienes que llegar a la cima de inmediato, solo debes dar un paso a la vez. Cada pequeño avance es una victoria, y con el tiempo, esos pasos te llevarán más lejos de lo que podrías imaginar. Una herramienta poderosa en este proceso es el cuestionamiento. Cuando un miedo se presenta en tu mente, hazte preguntas que te ayuden a desentrañar su verdadera naturaleza. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría suceder si este miedo se hiciera realidad? ¿Podría encontrar una solución si eso ocurriera? Muy a menudo, descubrirás que lo que temes no es tan aterrador cuando lo enfrentas con lógica y claridad. Al cuestionar tus miedos, comienzas a romper el hechizo que tienen sobre ti. El poder del presente es otro aliado en la disolución de los miedos. El miedo, como mencioné antes, suele alimentarse del futuro, de lo que aún no ha sucedido. Pero si te enfocas en el momento presente, encontrarás que hay pocas cosas que temer aquí y ahora. El presente es el espacio donde realmente vives, donde realmente puedes actuar. Cuando te sientas atrapado por el miedo, regresa a tu respiración, a las sensaciones de tu cuerpo, a lo que está ocurriendo a tu alrededor en ese preciso instante. Al hacerlo, te arraigas en una realidad en la que el miedo pierde su fuerza. Quiero también que reconozcas la importancia de la acción. El miedo prospera en la inacción, en la parálisis. Pero cuando actúas, incluso si es con pequeños pasos, empiezas a desmantelar la estructura de ese temor. Por ejemplo, si sientes miedo de hablar en público, no tienes que empezar hablando ante una gran audiencia. Comienza hablando en pequeños grupos, con personas de confianza, y poco a poco, verás cómo tu confianza crece. La acción es como un músculo que se fortalece con el uso, y cada vez que actúas a pesar del miedo, ese músculo se hace más fuerte. Además, quiero que cultives la paciencia contigo mismo. Liberarte del miedo no es un proceso inmediato, y es normal que encuentres altibajos en el camino. Habrá días en los que te sientas valiente y capaz, y otros en los que el miedo parezca regresar con fuerza. Pero en esos momentos, recuerda que el camino hacia la liberación es un proceso continuo. No te castigues por sentir miedo, en lugar de eso, reconoce tu progreso, por pequeño que sea, y sigue adelante. Otro aspecto crucial es rodearte de un entorno que te apoye. A veces, nuestros miedos se ven exacerbados por las personas o situaciones que nos rodean. Si te rodeas de personas que te animan, que te recuerdan tu valor y te apoyan en tu crecimiento, encontrarás que esos miedos comienzan a desvanecerse. Busca ambientes que te fortalezcan, donde puedas crecer y sentirte seguro para explorar y superar tus temores. Quiero que recuerdes que el miedo es una energía que puede ser transformada. En lugar de dejar que te controle, puedes redirigir esa energía hacia la creación, hacia el amor, hacia la expansión de tu ser. Cada vez que te enfrentas a un miedo y lo superas, estás recuperando una parte de tu poder. Y con cada parte que recuperas, te acercas más a la versión más plena y auténtica de ti mismo. El miedo puede parecer una fuerza abrumadora, pero cuando lo miras más de cerca, te das cuenta de que está compuesto de partes más pequeñas y manejables. Cada uno de esos fragmentos puede ser examinado, comprendido y, finalmente, transformado. Un aspecto clave en este proceso es entender cómo el miedo se manifiesta en tu cuerpo. El miedo no solo vive en la mente, también se refleja en nuestras sensaciones físicas. Es posible que sientas una opresión en el pecho, un nudo en el estómago o un temblor en las manos. Reconocer estas señales físicas es un paso importante para desmantelar el poder del miedo sobre ti. Cuando sientas esas señales, no trates de ignorarlas o suprimirlas. En lugar de eso, quiero que las observes con curiosidad. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? ¿Qué puedo aprender de estas sensaciones? Al prestar atención a tu cuerpo, comienzas a crear un puente entre tu mente y tus emociones, lo que te permite procesar el miedo de manera más efectiva. Este enfoque consciente te ayuda a liberarte de la reacción automática al miedo y te da la oportunidad de responder de manera más calmada y centrada. Otra técnica poderosa es la práctica de la gratitud. Puede parecer contradictorio, pero la gratitud tiene la capacidad de desactivar el miedo. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que podrías perder, el miedo pierde su poder. La gratitud te ancla en la realidad de tus bendiciones presentes, haciéndote menos vulnerable a los miedos que habitan en lo incierto. Cada vez que sientas que el miedo empieza a invadir tu mente, detente y piensa en algo por lo que estés agradecido en ese momento. Puede ser algo pequeño, como el calor del sol en tu piel, o algo más grande, como el amor de tu familia. Esta simple práctica puede cambiar tu enfoque y reducir el miedo. El poder de la palabra hablada es otra herramienta que puedes utilizar. Cuando sientas miedo, di en voz alta afirmaciones que contrarresten esos pensamientos negativos. Por ejemplo, si tienes miedo de fracasar, afirma con convicción, estoy completamente capacitado para tener éxito en todo lo que hago. Las palabras que pronuncias tienen un impacto directo en tu mente subconsciente. Al afirmar lo que deseas en lugar de lo que temes, estás reprogramando tu mente para enfocarse en lo positivo, en lo posible, en lo que te fortalece. También es esencial que aprendas a soltar el control. El miedo a menudo nace de nuestro deseo de controlar el futuro, de asegurarnos de que todo saldrá como lo planeamos. Sin embargo, la realidad es que no podemos controlar todo. Aceptar esto es liberador. Al soltar el control, te abres a la confianza en que la vida tiene un flujo natural y que ese flujo te llevará exactamente donde necesitas estar. La resistencia genera más miedo, la aceptación, en cambio, trae paz. Además, quiero que te tomes el tiempo para celebrar tus logros, por pequeños que sean. Cada vez que superas un miedo, por mínimo que parezca, es un logro significativo. La celebración no solo refuerza tu confianza, sino que también te recuerda tu capacidad de crecer y transformarte. Haz una pausa para reconocer tu valentía y lo lejos que has llegado. Esta práctica te da el impulso necesario para seguir adelante, enfrentando nuevos desafíos con una mentalidad más fuerte y positiva. Quiero que recuerdes que no estás solo en este camino. El miedo puede hacerte sentir aislado, como si estuvieras luchando en la oscuridad. Pero la verdad es que muchos han caminado antes que tú por este mismo sendero y han encontrado la manera de superar sus temores. Busca apoyo en aquellos que te rodean, en personas que entienden lo que estás viviendo. Hablar de tus miedos con alguien de confianza puede aliviar la carga que llevas y abrir nuevas perspectivas que quizás no habías considerado. El miedo es una emoción que todos experimentamos, pero no es invencible. Con las herramientas adecuadas y la actitud correcta, puedes desmantelar su poder y liberarte para vivir una vida más plena, llena de posibilidades y de paz interior. Cuando pensamos en el miedo, es fácil imaginarlo como una barrera insuperable, algo que se interpone entre nosotros y nuestros deseos más profundos. Sin embargo, esa percepción del miedo es solo una ilusión. El miedo, en realidad, es un maestro disfrazado. Cada vez que aparece en tu vida, te está ofreciendo una oportunidad para aprender algo sobre ti mismo, para descubrir una fortaleza interna que quizás no sabías que tenías. Es en esos momentos de mayor temor donde se revela tu verdadero poder. El miedo suele surgir cuando estamos en la antesala de un cambio importante, cuando nos encontramos al borde de una transformación. Este es un fenómeno natural, la incertidumbre del cambio activa nuestras inseguridades más profundas. Pero en lugar de ver el miedo como un enemigo, quiero que lo veas como un indicador de que estás en el camino correcto, de que estás avanzando hacia algo significativo. No es un obstáculo que te detiene, sino una señal de que estás evolucionando. Una forma efectiva de gestionar el miedo en estos momentos es desarrollar una mentalidad de aprendizaje. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué habilidad o conocimiento necesito adquirir para sentirme más seguro en este nuevo territorio? Adoptar esta mentalidad te permite ver el miedo desde una perspectiva de crecimiento, en lugar de verlo como algo que te limita. Al hacerlo, comienzas a asociar el miedo con el desarrollo personal y no con la parálisis. Otra estrategia es redefinir lo que significa el éxito y el fracaso para ti. El miedo a fallar es uno de los miedos más comunes y poderosos que experimentamos. Pero, ¿qué es el fracaso, realmente? Es solo una etiqueta que le ponemos a ciertas experiencias. Quiero que empieces a ver el fracaso no como un fin, sino como una parte del proceso de aprendizaje. Cada fracaso es en realidad un paso más hacia el éxito, una oportunidad para ajustar tu enfoque, aprender algo nuevo y acercarte más a tus objetivos. Además, quiero invitarte a que explores el poder de la rendición. No la rendición en el sentido de abandonar, sino la rendición como un acto de confianza. Confianza en que la vida tiene un curso natural y que, aunque no siempre puedas ver el camino completo, hay una sabiduría más grande que te guía. Al rendirte a este flujo, permites que las soluciones y oportunidades lleguen a ti de maneras que quizás no habías anticipado. Esta rendición no es pasiva, es activa, es un acto de fe en que el universo trabaja a tu favor, incluso cuando los resultados no son inmediatos. También es esencial que cultives una visión clara de lo que deseas, algo que te motive a seguir adelante a pesar del miedo. Cuando tienes una visión fuerte y definida, el miedo comienza a perder su poder. Esa visión se convierte en tu ancla, en lo que te impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos de duda. Dedica tiempo a imaginar en detalle cómo se verá tu vida una vez que superes el miedo. Siente esa realidad como si ya fuera parte de tu presente. Esta práctica de visualización no solo refuerza tu determinación, sino que también envía una poderosa señal al universo de lo que estás listo para recibir. Es importante que también te des el espacio para descansar y recargar energías. Superar el miedo no es un camino lineal, habrá momentos en los que necesites dar un paso atrás, respirar y permitirte un descanso. En esos momentos, recurre a prácticas que te nutran, como la meditación, la conexión con la naturaleza o simplemente pasar tiempo en silencio. Estas pausas no son retrocesos, sino momentos necesarios para integrar lo que has aprendido y prepararte para el siguiente avance. Quiero que te recuerdes constantemente que eres más fuerte de lo que crees. El miedo tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos, haciéndonos sentir pequeños e incapaces. Pero la verdad es que dentro de ti reside una fortaleza inmensa, una capacidad infinita para superar cualquier desafío. Cada vez que te enfrentes a un miedo, recuerda las veces anteriores en las que has salido adelante. Esas victorias pasadas son la prueba de que puedes y lo harás nuevamente. Al llegar a este punto, es esencial comprender que el miedo, aunque poderoso, no es invencible. Has recorrido un camino significativo, desentrañando sus mecanismos, enfrentando sus sombras y fortaleciendo tu espíritu. Ahora, quiero llevarte a un lugar de liberación total, donde el miedo ya no tenga cabida en tu vida. Este es un espacio de completa paz y empoderamiento, donde tú eres el maestro de tu destino. Primero, quiero que te conectes con la fuente inagotable de amor que reside en tu interior. El miedo y el amor no pueden coexistir, donde hay amor, el miedo se disuelve. Este amor no es solo por los demás, sino principalmente por ti mismo. Cultivar el amor propio es uno de los actos más poderosos que puedes realizar para erradicar el miedo de tu vida. Este amor te recuerda tu valía, tu capacidad, y te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que mereces lo mejor. El amor propio no es egoísmo, es una necesidad fundamental para tu bienestar y para la eliminación del miedo. Al cuidarte a ti mismo, nutres esa parte de ti que puede estar desgastada por las dudas y los temores. Quiero que te des el permiso de priorizarte, de hacer de ti mismo una prioridad en tu vida. A medida que lo haces, descubrirás que el miedo comienza a retroceder, porque ya no tiene espacio para aferrarse. La conexión con tu intuición es otro pilar fundamental. Tu intuición es esa voz interna, esa guía sutil que siempre te dirige hacia lo que es mejor para ti. El miedo, por otro lado, es ruidoso, caótico, y suele ahogar esa voz interior. Pero cuando aprendes a silenciar el ruido del miedo y escuchas tu intuición, descubres que siempre has tenido la respuesta dentro de ti. La intuición te lleva hacia lo que es auténtico y verdadero, mientras que el miedo intenta alejarte de ello. Desarrollar una relación con tu intuición requiere práctica y confianza. Empieza con pequeñas decisiones, escuchando esa voz interior y actuando en consecuencia. A medida que lo haces, notarás cómo se fortalece y cómo te guiará con más claridad. La intuición es tu aliada más poderosa contra el miedo, porque te conecta con la sabiduría de tu ser más profundo, que siempre sabe lo que es mejor para ti. Otro aspecto vital para la eliminación del miedo es la fe. La fe no es solo una creencia en algo superior, es una confianza inquebrantable en ti mismo y en el proceso de la vida. La fe te sostiene cuando el miedo intenta derribarte, te levanta cuando sientes que no puedes seguir adelante. Es un recordatorio constante de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti y que el universo conspira a tu favor cuando actúas con confianza y determinación. La fe te invita a dar ese salto hacia lo desconocido con la seguridad de que serás sostenido. No importa cuán grande sea el desafío, la fe te asegura que siempre hay una solución, un camino, una salida. Es una certeza interna de que, pase lo que pase, todo está bien y todo se resolverá para tu mayor bien. Esta fe inquebrantable es el antídoto definitivo contra el miedo, porque disuelve las dudas y fortalece tu espíritu. Quiero que termines este viaje hacia la liberación del miedo con una visión clara de tu futuro. Visualiza tu vida sin temor, un espacio donde reina la paz, la confianza y el amor. Imagina cada aspecto de tu vida irradiando luz, sin sombras que nublen tu camino. Siente la libertad que surge al liberarte de esas cadenas que el miedo alguna vez puso en ti. Esta visión no es solo un sueño, es una realidad que estás creando con cada pensamiento, con cada decisión que tomas para elegir el amor sobre el miedo. A medida que avanzas, recuerda que el miedo puede intentar regresar, pero ahora tienes las herramientas, el conocimiento y la fortaleza para enfrentarlo y superarlo. Ya no es un enemigo invencible, sino un viejo conocido que ya no tiene poder sobre ti. Sigue adelante con la certeza de que eres capaz de vivir una vida plena, libre de temores, donde cada día es una oportunidad para crecer, amar y ser la mejor versión de ti mismo.